La Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe hoy celebra su séptimo aniversario. Son siete años dándolo todo por la salud y el bienestar de las familias de nuestra región. Hoy estamos felices, estamos celebrando el séptimo aniversario de la Clínica Médicos de Alta Complejidad. Hoy celebramos ser una de las instituciones de mayor complejidad de todo el Caribe quien ha dispuesto toda una tecnología, una infraestructura física, todo un talento humano altamente capacitado y muy humanizado para la atención de nuestra población y nuestra comunidad. En estos siete años del servicio, ¿cuáles son los aportes que la Clínica le ha brindado a la comunidad y al sector salud? Como mencioné, la Clínica Médicos de Alta Complejidad ha estructurado una alta complejidad, nuevas tecnologías, nuevas técnicas quirúrgicas, un equipo altamente calificado, altamente tecnificado y muy humanizado en nuestra atención de pacientes. Ha apoyado el sector y a la población en momentos difíciles, en época de pandemia, se estructuró una atención de ciento unidades de cuidado intensivo para atender estas necesidades. Y en seguir contribuyendo a la salud de nuestra región. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Feliz aniversario. Gracias. Si bien la Clínica Médicos de Alta Complejidad de Caribe la conocemos como una de las clínicas con mayor capacidad e infraestructura moderna, ¿cuál es el valor agregado y cuáles son las aspiraciones que tiene la clínica en los próximos años? Indudablemente, nuestro equipo altamente calificado y altamente humanizado. ¿Cuál es el mensaje que quisiera compartir con sus colaboradores y con el resto de la comunidad? Seguir trabajando, seguir trabajando por una comunidad que lo merece, una comunidad del Caribe que tiene muchas expectativas y necesidades en los servicios de salud. Y estamos y seguimos trabajando en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!